Música Porque se ha encendido una lucesita roja ahí, abajo Esta es la habitación que nos dieron anoche a la... Una de la mañana, puede ser Porque llegamos a esa hora Entonces, queremos otra habitación Con vistas al mar Y que no haya tanto ruido ahí Con una carretera y que no hace más que pasar camiones Y entonces nos dijo el chico ayer Que hoy nos podíamos cambiar a una habitación mejor Así que nos vamos a cambiar dentro de... Unas cuantas horitas Cuando la dejan libre Es una habitación que funciona con tarjeta Si le quitan la tarjeta, no funciona nada Vamos a grabar la calle Mira que echa el pastillo Hoy está nublado Y al parecer ha llovido Me está un poco mojado todo Vaya primer día Mira, aquello es un puerto Pequeñito Pequeñito ¡Gracias! 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 Esta es la nueva habitación. Como veis, no tiene edificio detrás ni una carretera. Enfocas, enfocas. Como veis también, ya no está nublado, ahora hace sol. ¿A qué mola más? Por ahí por detrás, donde está esa morena, está la piscina. Bueno, ¿se nos asoña la habitación o qué? Sí, venga. Pasen y vean. Es como la otra. Hay una especie de tocador. Aquí hay una cama y aquí hay otra. Y aquí hay un caño. Y yo soy yo. Un armario. Con bajos. Y aquí hay otra. Con la ropa ya guardada. Esa es la puerta. La tarjeta mágica. Sin eso, se corta toda la luz de la candela en la habitación. Qué bonito. Este es el baño. Aquí hay mucha cal, por lo que veo mucha sal también. Mira, si hay cal. Póngate el grifo de la ducha. Mira, mira, cuando me olvidé. Tiene mucha cal también. Nos vamos a la playa. ¿Por qué? Porque hace sol. Bueno. Pues, ¿cuál es de un buco hecho? Hasta dentro de un rato. Está cachando. Está cachando. Gracias. 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 Adiós. Adiós conmigo. ¿Ah? Adiós conmigo. Adiós. Con el corazón. Es que antes no es un chave, no es un chave. ¿Has ido los tíos esos? Sí. ¿Están hablando otra vez? Gracias.